¡Segundo! Hola. Hola. ¿Qué haces? Bien, ¿qué haces acá? Vine a Vete, para saber cómo está. Estaba en el taller, estaba en el taller, montonazo de trabajo. Estaba pesado, no me dejaba salir, me capé. Me capé. Está bien, bueno, gracias por venir. Y gracias por avisarle a mi papá también, sé que lo llamaste vos. Sí, más bien. No, pasa que yo no podía hacer nada para sacarte de ahí. ¿Y sabés qué me dice? ¿Qué más? ¿Qué? Me junté toda la plata, toda, toda la que me ha leo para todo el mes, y paré acá, así vamos juntos. No fui nunca yo, pero está buenazo, mirá. Y, ah, ¿y sabés qué? Si no llegamos con la plata, no comamos yo. Comamos en casa, y así vos podés comer todo lo que quieras, porque mirá. No, esperá. Así festejamos que salí de la cárcel. Yo no puedo ir ahí con vos. Tomá. ¿Por qué? No puedo salir con vos, porque... Porque estoy presa en mi casa. ¿Qué, te duele? No, no me duele, pero no puedo salir, es para que la policía sepa que me quedo acá adentro encerrada. ¿Qué, a ver? ¿Qué es eso, qué? ¿Qué es un...? Es una tovillera. ¿Y el laburiano no hace nada para que no...? No puede. Voy al taller, agarro una pinza... No, 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 no se puede cortar, no, porque es lo mismo, yo no me la tengo que sacar porque me tengo que quedar acá adentro, si no se dan cuenta. Oye, vos no podés estar así encerrada. No estaba bien, vos sos buena. No, yo no soy buena. Yo no soy buena con vos. No, ¿por qué decías sí? Por mí lo hice.